¿Qué estás haciendo? Estoy derramando aquí el ciruelo para que esté libre la calle para que no tenga problemas la prima para que no te digan oye loco que ahí lo de tu tía está estorbando la rama una vez le muchamos aquí el ciruelillo ahí te va ahí te va plebe suéltate tu agarra el teléfono